Nos lo afrontamos con la convicción de que tenemos una institución que ha madurado, corporativamente estamos sólidos, tenemos buena estructura administrativa y organizacional, en ese punto estamos muy bien y deportivamente pues tenemos un equipo que dejó el profesor ruso, un equipo serio con figuras importantes, con nombres que se derivan de una inversión de 7 millones de dólares que hicieron el año pasado, con la incorporación ahora de 5 jugadores nuevos y 6 jugadores de la cantera. Luego esperamos que con esas 11 ediciones tengamos un equipo con variantes, con un estilo de juego diferente, muy agresivo, que pueda disputar el título con mucha seguridad. No, nosotros tenemos un presupuesto que puede llegar a ser un presupuesto de unos 5 millones de dólares, lo que pasa es que lo que se hizo el año pasado, acuérdense que son contratos a 2 y 3 años, luego no se agotan, sino que esa inversión se mantiene constante en el tiempo hasta que se consume cuando se acaban los contratos de los jugadores. La relación con el profesor Pinto es muy buena, él es un hombre serio, maduro, con mucha experiencia, un personaje estricto, juicioso, trabajador, con una dinámica de análisis táctico muy importante, de revisión de trabajo muy buena, de evaluación de videos, que nos sorprende un poco ver un técnico con tanta sofisticación en el medio colombiano, pero naturalmente, pensando en su nombre, él ha tenido mucha experiencia internacional dirigiendo selecciones y eso lo está incorporando a este grupo de millonarios. Me parece importante su novedosa explicación de la forma como se entrena, los ensayos tácticos y las variantes que presenta en los diferentes entrenamientos, la capacidad que tiene de ajustar el grupo cuando se le desordena su esquema inicial y eso hace que tengamos un equipo que pueda responder rápido cuando se le presentan dificultades. Nos queda un cupo todavía disponible y lo utilizaremos en la medida que el cuerpo técnico nos indique que ha identificado a algún jugador. No, él está pensando eventualmente en un jugador adelante en el frente de ataque. No, porque con Miguel Ángel hicimos un proceso muy interesante, nos dio dos títulos, él sufrió un problema personal de su enfermedad, que lo superó y los resultados a los técnicos son los que le dictan su continuidad. Naturalmente, no haber clasificado fue un problema y él mismo decidió que era mejor generarle un aire al equipo para que pudiera ajustarse la nómina y eso fue lo que hicimos. Pues nosotros mantenemos una muy buena relación con él, nos hubiera encantado que ahora continuó, pero afortunadamente los resultados no nos permitieron. Sí, todas las operaciones de transferencia de jugadores, Airon del Valle, Kavit, fueron económicas naturalmente y satisfaciendo los deseos de los jugadores. Airon quería jugar en México, él vuelve a Millonarios, porque tiene contrato para retornar a Millonarios y el capitán quería una continuidad en el fútbol argentino. Él es un hombre de 34 años, quería tener la experiencia de jugar durante dos años adicionalmente y esa es la presentosa oportunidad, por eso llegamos a ese acuerdo. Sí, yo creo que fue interesante medirse a rivales en partidos amistosos de pretemporada tan importantes como América, Cali y Nacional. Y los resultados fueron muy interesantes y muy agradables los partidos, que además se disputaron con toda la emotividad del caso. Millonarios siempre tiene que estar para ser campeón. Millonarios siempre tiene que estar para ser campeón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!